Soy el cristal del general, de la compañía real, que Jesús con su nombre distinción, la ley Dios redujo la luz, el corazón y el demonio... Todo lo que van a escuchar ustedes son grabaciones, algunas inéditas, de testimonios, reportajes, entrevistas o programas realizados entre 1970 y 1991, año de la muerte del padre Arrupe. Dicen que cuesta más años fabricar a un jesuita que a un miembro de cualquier otra orden. Pedro Arrupe cree que a él todavía no han terminado de forjarlo. El actual general de los jesuitas estudió durante 11 años antes de profesar sus votos. Y usted también en la Academia de Medicina con deseos de estudiar psiquiatría, porque esos problemas humanos me interesaban mucho. El hambre en el mundo va aumentando. Sin embargo, nosotros parece que no nos damos cuenta de ello. Hay unos que mueren por inanición y otros que mueren por exceso de colesterol como fruto de la flotonería. Además, el hambre es la hija natural de la injusticia. El hambre es la hija natural de la injusticia. Una injusticia que existe en el mundo y que los países desarrollados pueden evitar. Pero digámoslo claramente, no quieren. La acusación de marxista empieza a pesar como una losa sobre la cabeza de Pedro Arrupe. El padre Arrupe veía la realidad, que la injusticia le llamaba injusticia. Y el marxismo, él no era ningún experto en marxismo, aunque sí decía, sepan de eso, por amor de Dios, sepan del marxismo. Lo que nosotros pretendemos hoy es tener la colaboración de todas las mentalidades en una unión constructiva, porque hoy, como siempre, todos tenemos algo que aportar. Pues supongo yo que él veía, como veíamos toda persona, quizá en los retógrados empedernidos, que os hay, ¿verdad? Veía en el marxismo movimientos, tendencias éticas importantes. En Europa, la opción por los pobres se plasma en movimientos como el de los sacerdotes obreros y en las manifestaciones de algunos jesuitas, como los españoles Diez Alegría o José María Llanos, a los que se empieza a calificar de curas comunistas. Es un periodo transitorio para llegar a una unidad de corazones y de ideas fundamentales que puedan, digamos, abrazar también la diversidad, que es precisamente lo que hoy en esta sociedad multiforme tiene que haber. La compañía no tiene ninguna ideología política. La compañía es evangélica y no se casa con ningún partido ni con ninguna ideología. La compañía no tiene ninguna ideología y no se casa con ningún diario. La compañía no tiene ninguna ideología y no se haga la imped que pertenecían a la evangelización, a la justicia social, a todo. Yo tengo una gran confianza en Dios y estamos en sus manos, de modo que no pueden salir las cosas mal nunca si uno sigue la voluntad de Dios, aunque uno tenga que sufrir. Edificaré, edificaré mi iglesia, bendito es que viene, en nombre del Señor, bendito es que viene.